¡Hola chicas! ¿Qué tal? Hoy vamos a comenzar inaugurando nuestra temporada de otoño con un tutorial muy chulo que a mí la verdad que me gusta muchísimo, que es el típico ahumado granate. Espero que os guste mucho, suscribirse a mi canal, seguirme en mis redes sociales y vamos a por el vídeo. Vamos a comenzar preparando la cara con nuestra base de maquillaje, correctores e iluminadores. Una vez que ya tenemos la cara lista para empezar con el maquillaje, que ya no hemos echado nuestra base de maquillaje, hemos tapado todas las imperfecciones, correcciones y nos hemos echado la base para sombra, vamos a comenzar con el maquillaje. Como el tipo de maquillaje de hoy va a consistir en un tono granate burdeo y no podemos aplicar directamente lo que es la sombra de granate en el párpado porque si no se va a ver tipo pegote, pues entonces tenemos que conseguir que haya como un degradado de tonos. Entonces, para ello vamos a coger una brocha de difuminar ancha para poder aplicarla en todo el párpado móvil y en la parte superior y un tono marrón clarito. De esta manera lo que vamos a conseguir es ese degradado para que no se note directamente todo el ojo granate. A continuación con una brocha de lengua de gato y un pintalabio granate. Lo que vamos a conseguir con esto es la intensidad de ese tono granate que luego después vamos a difuminar con una sombra. A continuación, con una brocha de difuminar de pelito bastante suelto y un poquito más larga, vamos a coger un tono granate y vamos a difuminar lo que es todo el pintalabio que hemos aplicado en la zona del párpado móvil. Ahora vamos a maquillar la zona inferior debajo de las pestañas. Para ello vamos a usar una brocha tipo lápiz, ya que con ello vamos a conseguir la precisión de dibujar a ras de las pestañas inferiores con el granate que hemos usado anteriormente. Ahora tenemos que difuminar el granate y para ello vamos a usar una brocha tipo lengua de gato pero con los pelos que sean bastante suaves, bastante sueltos, para que así no se nos quede muy marcada la zona debajo de las pestañas inferiores. El tono que vamos a coger es el marrón que hemos usado para la zona superior del párpado móvil y vamos lo que es a difuminar toda, digamos, el granate para que no se quede tan marcado. Como veis es muy sencillo hacer el típico ahumado granate que se ve y más en estas fechas de otoño, más de invierno, que la verdad que favorece un montón. Entonces el maquillaje lo que es de ojos sería esto, la mezcla de colores y el difuminado. Básicamente se centra más en cómo tenemos que difuminar. Ahora lo único que nos quedaría sería pintar las pestañas superiores por dentro, que ya sabéis que amplía mucho más la mirada, un buen eyeliner bien marcado y mucha máscara de pestañas. Y ya por último un toque de granate para los labios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!